Entre el año 2020 y hasta el 2025, la tasa de crecimiento anual promedio de los nichos de la realidad virtual y aumentada será de 48%. Se calcula que en el 2025 el sector valga al menos 161 mil millones de dólares. La adopción de este par de tecnologías en los segmentos del gaming, aplicaciones móviles y el desarrollo de dispositivos para consumir contenido son algunos de los aspectos que potencian su crecimiento. Las industrias de la realidad virtual y la realidad aumentada llevan años prometiéndonos experiencias nuevas. Viajes sin salir de casa, diversión y mucha adrenalina en caso de la realidad virtual. O tener en la palma de la mano escritorio, etc. personajes u objetos virtuales moviéndose en el caso de la realidad aumentada es fascinante para cualquier persona. Norma León, jefe de investigación de software y tecnologías interactivas de la Universidad de San Martín de Porres, nos comparte sus alcances con la realidad virtual. La realidad aumentada versa sobre la posibilidad de aumentar tu mundo real con información digital por medio de interfaces, interfaces de visión que pueden ser unos lentes especiales para la realidad aumentada o interfaces como pueden ser sensores. Eso es la realidad aumentada. La realidad virtual, en cambio, es una realidad inmersiva. Es un mundo virtual donde el usuario, el estudiante, la persona está en un mundo digital totalmente y dentro de ese mundo digital puede interactuar con los objetos virtuales. El uso de estas tecnologías es cada vez mayor, pues complementan el aprendizaje, ayudan al desarrollo técnico profesional y el entretenimiento. Conociendo los resultados positivos del uso de la tecnología en diversos ámbitos, muchas entusiastas del tema como la docente española Mireia Portero han apostado por esta integración en la educación que consideran es el futuro de la pedagogía a nivel estudiantil y universitario. La comunidad educativa necesita reinventarse y ser más atractiva para los niños y niñas que están muy acostumbrados a utilizar las pantallas y a conocer las últimas novedades tecnológicas. Nosotros empezamos haciendo una práctica simple en la que los alumnos se descargaban una aplicación y el profesor lo acompañaba y entonces ellos podían dirigirse por el mundo y en ese caso se introdujeron en el interior del cuerpo humano y fue toda una aventura. Sin embargo, las mismas docentes opinan que por el momento la realidad virtual y aumentada solo es un complemento de la educación tradicional y que no puede reemplazarla del todo. Nunca pienso que la realidad virtual o aumentada pueda reemplazar la interacción que tienen los compañeros en la clase o el trabajo cooperativo que hacen unos con los otros o determinados temas que sí que necesitan trabajarse tipo competencias básicas, me refiero a la escritura, a la lectura, al razonamiento por problemas. Sin embargo, y pese a los avances generados durante los últimos años, existen escuelas en donde el acceso a esta tecnología es aún escaso o nulo, por lo que la educación tradicional tiene mayor presencia en ese escenario. Esta situación debe ser tomada en cuenta, pues pese a no tener todas las ventajas que la tecnología le da, la educación tradicional es fundamental para el desarrollo cognitivo de los escolares, por lo que no se la puede suplantar o reemplazar, sino más bien reforzarla o complementarla con el uso de tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada.